Me contaron que te dieron con otro hombre ayer Muy enamorados y yo aquí esperándote Él te regalaba rosas rojas como yo Y los dos reían, tengo ganas de llorar Ay amor, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con tu corazón? Yo no quiero un amor compartido Que me clave un puñal por la espalda Solo quiero un amor que sea mío Solo mío, sin la paz Yo no quiero un amor compartido Que me clave un puñal por la espalda Solo quiero un amor que sea mío Amor sin trampas Yo no quiero ser el otro Yo no quiero ser Yo no soy un pasatiempo Tienes que entender Y si acaso tú no estás dispuesta a serme fiel No me digas nada Da la vuelta y márchate Ay amor, ¿qué pasó? Que ha pasado con tu corazón Yo no quiero un amor compartido Que me clave un puñal por la espalda Solo quiero un amor que sea mío Solo mío, sin trampas Yo no quiero un amor compartido Que me clave un puñal por la espalda Tan solo quiero un amor que sea mío Amor sin trampas Yo no quiero un amor compartido Que me clave un puñal por la espalda Solo quiero un amor que sea mío Amor amor, amor Amor sin trampas ¡Gracias!